Buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Rojas, soy estudiante del Colegio Encanó Agradezco a Capellana por obsequiarme esta biblia deportiva La voy a estudiar, la voy a poner en práctica, creo que me va a servir mucho Y invitar a los estudiantes, a la gente de la calle a practicar un deporte Que es muy bueno para hacerlo y todo Y a la gente de la calle a practicar un deporte Buenas tardes, mi nombre es Brenda Caterine, tengo 17 años y quiero darle gracias a los capellanes de paz Por este obsequio, la biblia deportiva Soy deportista de artes marciales en Palmira y quiero poner en práctica la biblia deportiva Quiero invitar a todos los jóvenes a practicar un deporte y que se alejen de todos los malos caminos Como las drogas, el alcohol y los malos vicios que en este momento el mundo está pasando Gracias Gracias a todos los jóvenes a todos los jóvenes a todos los jóvenes a todos los jóvenes o no bien CC por Antarctica Films Argentina